¡Suscríbete al canal! No pasaban de serpiadas o de plano eran esclavas O eran plebes o fifís, no votaban, no incontaban Y si bien lo comprendí, nunca eran ciudadanas Todas estas que les digo con las grietas se colaron Siendo así la situación, por brillantes destacaron Que dicen que en la odisea la nausica le escribió Y también zafó de lesbos que hasta le echar resultó Sin poesía nos dejó